T-Pain Los líderes Solo tu y yo W.O.Y. Records Imagínate Dos cuerpos en la cama Arqueando Sudados y afuera Llobiendo No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad Dos cuerpos en la cama Arqueando Sudados y afuera Llobiendo No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad Venga a salir Venga a salir Todo me explota en mi mente La imaginación Voy a provocar Deslizar cada parte de tu cuerpo Voy a quedarme plasmado en tu mente No sé cuánto tiempo tengo que esperar para que conmigo No sé cuánto tiempo tengo que esperar para que conmigo No sé cuánto tiempo tengo que esperar para que conmigo ¿Qué? 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 Imagínate Dos cuerpos en la cama Ardiendo Sudados y afuera Llobiendo No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad Imagínate Imagínate Dos cuerpos en la cama Ardiendo Sudados y afuera Llobiendo No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad La cara de frente le dije hola Cinco a cero sigue el juego y ella tiene la bola Todavía hay que hacer Una sola Bienvenido a la cola y no la puedo sacar de mi chola No le hagas a la soga que yo siento que tú eres mi droga Esta pequeña te arroga Habla conmigo no me basta malo si me interroga Imagínate al bandido Me encima de ti sintiendo tus lápidos Escucha la yuna y los gemidos Y sin ruido te quitas el vestido Baby, I can see us too Pumpkin' in the rain, it's gon' be me and you Oh, ain't no tellin' what we gon' do I can make you feel like a dream Use your imagination Oh, I can make you feel like a dream All you gotta do is Just use your imagination Imagínate Dos cuerpos en la cama ardiendo Su lado sigue afuera lloviendo Oh, 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 oh No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Imagínate Dos cuerpos en la cama ardiendo Su da gocia Fuera lloviendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Hay un sinnúmero de pensamientos En mi cabeza rondando No quisiera besarte Quisarte la ropa No tienes que usar tu imaginación W, Dandel S, system Nesplic Víctor Ignace Creadores de la fórmula que las enloquece T-Pain W. Yandel Víctor Ignace